En la cadena SER Hoy por hoy Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Gibraltar en plena reactivación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que regule las relaciones entre este rincón de la península y la Unión Europea una vez consumado ya el Brexit. Las negociaciones se habían paralizado cuando se convocaron elecciones anticipadas en España tras las municipales y autonómicas y se reanudaron la semana pasada. Las dos partes aseguran que se avanza adecuadamente, pero las dos partes aseguran también que el pacto no acaba de cerrarse. Se aproximan posturas, quizá más que nunca pero no hay acuerdo definitivo. Así que es posible que en las próximas semanas se celebre una nueva ronda negociadora y es que no hay tiempo que perder porque el acuerdo debería cerrarse antes de que se disuelva el Parlamento Europeo la próxima primavera, paso previo a la celebración de las elecciones europeas del 9 de junio. Hablaremos de estas negociaciones desde aquí, desde Gibraltar con el ministro principal Fabián Picardo y desde aquí también repasaremos la actualidad de la política española que sin haber abandonado el episodio de tensión provocado por la ley de amnistía ha abierto otro a cuenta de la moción de censura en Pamplona, un acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra y Bildu para dar a esta última fuerza a la alcaldía y quitársela a UPN. Es una línea que los socialistas no habían atravesado hasta ahora, es más, habían verbalizado que esto no pasaría y ha pasado en Pamplona. Dice Pedro Sánchez que es un tema puntual, que afecta solo a un ayuntamiento en concreto, pero otra vez, como ya pasó con la amnistía, faltan las explicaciones para que la ciudadanía entienda por qué se acaba haciendo lo que se dice que no se va a hacer. No es muy complicado, incluso a lo mejor la gente es capaz de entenderlo. Se empeñan a menudo los políticos en infantilizar a la sociedad, igual aquellos con la mente abierta y dispuestos a entender lo que sea necesario para que la sociedad avance y lo hagan paz y tranquilidad y armonía son capaces. ...de digerir las explicaciones necesarias. Es a ellos, a quienes el PSOE tiene que explicarles por qué hace lo que hace, porque al resto, vamos a decir que ya lo tiene perdido, ya se encarga la derecha y la ultraderecha de aderezar con la hipérbole su versión del acuerdo. Ángeles Barceló.